Comience bien el año nuevo en un nuevo vehículo de Team Nissan con grandes ahorros en los 2023 en existencia. Ahorre hasta $10,000 en un nuevo Nissan Aria. Si lo que desea es un interés bajo, obtenga un financiamiento del 1.9% por 60 meses en un nuevo SUV Nissan Raw. Todas las solicitudes de crédito serán aceptadas. Amplia variedad de vehículos usados a precios tan bajos como $9,988. Comience bien el año nuevo y ahorre en grande. Apresúrese a Team Nissan de Oxnard Auto Center.